hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de van y set bueno hay un montón de gente que nos está dando consejos de cómo ir avanzando en el juego la verdad es que esto no funciona cerradero porque no tenemos madera esto está funcionando no tengo cuatro tengo cuatro perfecto aquí tengo dos y tengo sus tres y también podría meter más gente bueno y vamos construyendo más casas quiero venir para acá aquí tenemos la cantera de piedra que puedo meterle más trabajadores de momento no le voy a meter más pero sí que me gustaría bueno aquí están talando no aquí estamos tratando quiero dejarlo todo bien peladito vamos a revisar todas las cosas que podemos construir bueno la verdad es que la de las casas me gustaría las casas no me gustaría la pensión no sé por qué pero la tensión es que no cabe más tío yo creo que aquí me cabría aquí a ver sí me caben dos casas así que yo puedo hacer aquí ahora construir un camino y ahora no estoy de piedra así y voy a construir casas y voy a construir ya una casa de piedra pues no la voy a construir de madera por qué no me deja ponerme aquí una casa a ver a ver a ver no entiendo por qué no me deja construir mis casitas aquí pues me la había construido de piedra tío claro a mí no me cabe vale pues mira ahí podía construir otra cosa tenemos aquí uy el mercado tío el mercado es enorme el mercado es enorme claro que aquí no lo puedo construir provisiones no puedo por aquí vale perfecto vamos a agrandar el camino mientras todo esto pues se sigue construyendo a ver si yo bien bueno ya le daré a eso de que siga construyendo aquí me falta claro me falta lo que me falta donde vamos a construir un mercado es que yo creo que este es el sitio del mercado vamos a construir camino ahí está ahí está que empiezan a construir y mientras aquí igual que empiezan a construir las casas no sé si tendré suficiente madera para todo pero bueno lo ideal es que me vayan construyendo me vayan construyendo las casas vayan talando madera a ver por aquí quiero que metales cabaña forestal no herrería caberna produce el coño hace felices a los habitantes vale pero eso ya lo vamos a meter porque es que la de aquí ya tengo el mercado puesto comercial ah bueno claro el puesto comercial tiene que ir en el agua a ver vamos a ver que le demos la vuelta a esto a ver podría moverlo aquí sí aquí sí así muy bien este lo voy a pausar vale ahí está pausado y a esto que le falta hierro hay hierro pero bueno el hierro aquí tengo hierro o sea que me parece bien lo que vamos a hacer es que voy a meterle más gente a trabajar dos está bien aquí están construyendo casas los troncos los troncos me están matando un poquillo así que voy a intentar que me talen aquí unos árboles y por aquí pues otros árboles ahí está venga a talar vamos a acelerar el tiempo porque quiero que avancen las construcciones a ver cómo va la casa una casa completada mira ya tiene gente viviendo dentro y tiene un frío tío porque no tenemos madera no tienen madera quiero que metaléis madera así que me voy a centrar ahora solamente en la madera en cuanto pase el problema este del frío que me dices la reserva de troncos es baja ya me lo imaginaba me lo imaginaba y aquí la reserva de troncos es baja pues quiero que tal es tío ah bueno talar así no solamente quiero que me tales todo esto tío bien y por aquí pues quiero que me tales también todo esto venga a talar ahí está venga todo el mundo a talar esto lo voy a pausar y voy a dejar que construyan aquí ya está llegando la madera ¿no? a ver leña troncos vale perfecto esto que está troncos vale este ya está este está llegando la madera que me faltan troncos vale no pasa nada troncos troncos venga pues hay que sentarse en los troncos oye lo que no sé es por qué no llega la piedra pescado cuero judías vale ya están recogiendo la comida tengo suficiente comida de momento y aquí que me faltan troncos piedra no llega la piedra ¿qué me falta? troncos sigue siendo baja tío pero si estoy calando troncos por todos lados no sé cómo puede faltar menos troncos baja vale talar árboles recolectar piedra recolectar hierro quitar caminos vale a ver bueno este ya está otra casa de piedra terminada lo que pasa es que pues tiene más frío que un tonto que me falta leña bueno irán tallendo troncos y tú irás ahí dándole al trabajo ¿no? no puedo no puedo no me han tallido los troncos muy bien y esto pues si está parado hasta que no mira ahí está ahí está venga va ya está llegando la piedra están llegando los troncos ¿cuánto tengo? tengo piedra 9 tronco 65 bueno pues nos vamos a esperar un poquito más y llega el invierno pues nos vamos a esperar un montón más ¿qué me falta? la reserva de comida es baja ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible? pues parece que sí es posible vamos a bajar la velocidad y vamos a poner más plantaciones tío aquí huerto pastizal muelle pesquero ¿y si pongo un muelle pesquero por aquí? claro pongo un muelle pesquero por aquí esto pausado a ver camino bien pues por aquí yo quiero poner algo de de comida cabaña cabaña de caza cabaña define un área de recolección de raíces y vallas no pero yo quiero pastizal no quiero un huerto vale ahí tengo mi huerto y aquí y aquí tengo el huerto bueno maíz judías vale esto ya está vamos a construir un caminito y a ver qué tal va ese huerto de momento no me va a dar no me va a dar nada vale esto está bien esto también esto está sin parar muy bien y están plantando estupendo por aquí también ahí tenemos más plantas parece que me han hecho el camino tengo madera sí tengo troncos a ver si me hacen para que no pasen frío tío me están pasando frío lo que tengo claro es que no voy a construir más casas porque al final lo de las casas me es un marrón qué le pasa a este buen hombre género masculino pues no sé vienen aquí a picar muy bien vale esto lo voy a hacer así porque aquí voy a poner también más más granjas ahora lo que no sé es porque judías y maíz vale bueno sigo teniendo tres casas que tienen problemas de frío vamos a acelerar un poco el tiempo que pase este invierno crudo y feo pues me he quedado sin comida bueno va entrando pescado poco a poco va entrando pescado poco a poco pues si va entrando pescado poco a poco voy a quitar este pause para que me sigan pescando aquí venga venidme a trabajar aquí por favor piedra yo imagino que tendré madera imagino que también piedra tengo 15 aquí aquí tengo 23 o sea que sí que tengo tengo 30 y algunos bien troncos los tengo ahí ahí bien los troncos los tengo me da dentro de la piedra ya directamente podían cogerla pero no parece que no quieren cogerla directamente de la cantera me la tienen que traer bueno no pasa nada venga vamos a meter cuatro constructores bien llega un buen tiempo aquí aquí que vamos a poner venga pues esto bien aquí tengo tres de cuatro perfecto y esto está allá solo hace que vengan y construyan muy bien bien aquí ya están plantando judías ahí está muy bien bien pues ya está perfecto no tengo más no tengo más zagales claro lo importante es que vaya entrando comida y que vaya creciendo un poco claro yo lo que quiero es que me que me quitéis árboles todo esto de aquí venga fuera fuera que pasa murió de hambre tío que me estás contando es que no hay comida ya van dos muertos de hambre no puede ser no puede ser no puede ser a ver tú límite de tronco 200 no 400 vale y tú qué pasa que no me estás cazando nada no es que no tengo gente para trabajar no me están no tengo nadie no tengo nadie ahí para eso está ahí esto está aquí todo está plantado adentro pescado vale vamos a esperar a ver si oye pero que no podemos evitar más gente de hambre tío si está entrando comida no puede ser no me hagáis esto por favor otro muerto de hambre pero bueno pero si hay comida claro si empiezan a morir poco vamos a conseguir bueno aquí lo malo es que cuando te empiezas a crecer mucho en cuanto empiezas a crecer mucho la has cagado aquí tengo gente vale si se puede entrar no comida de alguna manera vamos a ampliar bien está en pescado bien está en pescado venga venga que no muera madre nada más tío pero por qué por qué por qué si está entrando pescado qué pasa que no sabe comer otra cosa que no se ha pescado quiero decir no 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 gusta el pescado madre mía pero me queda gente me queda gente o qué muestra registro los eventos que han ocurrido mapa de la zona muestra fuera el mapa muestra los límites de producción aumenta prioridad rutas lo que quiero ver es la gente que tengo no puedo ver el número de habitantes eso seguramente no pero tú fíjate aquí ya tengo comida seguida tengo para recogerla pero aquí tiene hambre todo el mundo tres dos aquí tengo voy a quitar uno a ver si se va a trabajar a la comida y vamos a subir esto va a empezar a morir otra vez pero bueno hasta que no empecemos a recoger cosechas claro si tuviera el mercado a lo mejor podía maíz mire que está entrando maíz y venado también ha entrado maíz pescado esta gente come mucho claro aquí es que no tengo trabajadores no tengo trabajadores aquí tengo uno pero lo voy a quitar aquí tengo dos de cuatro dos de cuatro este sigue aquí aquí tengo tres aquí no tengo ninguno necesito que vaya alguien a recoger porque se me mueren si no me recogen la comida se me mueren todos tú fíjate no tengo nadie que me recoja la comida este está recogiendo bueno ahora son menos pero siguen muriendo en tan pescado en tan maíz en tan judías podremos sobrevivir podremos continuar una semana más con este juego o moriremos todos pues pues no sé qué deciros lo único que os voy a decir es que lo vamos a dejar por aquí espero que me dejéis un buen like que me deis un buen consejo para revertir esta situación y que nos vemos aquí esto que es en el canal de lo antes de serrante en próximos capítulos dejadme un buen like suscribíos al canal y nos vemos mañana con otro gameplay un saludo bye bye chau Gracias por ver el video.